padeciendo un repunte en los casos de dengue y según la Secretaría de Salud la mayoría de los pacientes que ha cursado la enfermedad han sido sin signos de alarma pero 209 de ellos sí presentaron riesgos a su salud y ahorita los hospitales se están llenando precisamente de pacientes con dengue. El dengue no ha dado tregua en Sonora porque en los primeros nueve meses de este año van 443 casos hasta el 17 de septiembre, el triple que los que se registraron durante todo el 2021 pues en todo ese año fueron sólo 137. Esto representa un aumento considerable entre la semana 37 del año en curso a la misma fecha del 2021 donde se había presentado un solo caso de acuerdo a la página web de la Secretaría de Salud. Los municipios que tienen más casos y aquí se los presento amigos del auditorio, Navajo se dice que es el epicentro de los casos de dengue de esta temporada con 204. Álamos lleva 146. Cajeme y San Miguel de Orcasitas llevan 23. Son pocos casos aquí en Cajeme para ser un municipio tan grande donde se concentran más del 80% de los casos positivos en esos cuatro municipios. Navajo, Álamos, Cajeme y San Miguel de Orcasitas pero en menor proporción está Guatabampo con 16 casos, Hermosillo con 9, Hechojue con 7, Quiriego con 6, Guaymas con 5, Nogales con 2 y Benito Juárez y Empalme con uno cada uno. Según la Secretaría de Salud la mayoría de los pacientes que ha cursado la enfermedad ha sido sin signos de alarma pero 209 de ellos sí se presentaron con riesgos a su salud y 9 tuvieron dengue grave, fíjate, el dengue hemorrágico. El hemorrágico que es el que te podaste llevar. Ajá. Los grupos de edad más afectados hasta ahorita han sido las personas de 25 a 44 años de edad con el 30% de los casos, los de 15 a 24 años de edad con 20% de los casos y los de 45 a 59 años de edad con 19% aún así se han presentado casos desde los 0 a los 82 años de edad siendo 36 años la edad promedio de los positivos. La autoridad hizo un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas contra este virus y evitar la proliferación del mosquito Aedes aegyptus que es su principal transmisor. ¿Tú qué estás haciendo mi estimada Cristal Valenzuela para este que no te vaya a afectar el dengue? Pues siguiendo las indicaciones que nos decía el doctor la vez anterior que estuvo aquí tratando de no tener pues agua encharcada en tu casa, recipientes con agua, que no sea necesario, eso pues hay que evitarlo. También hay que poner de nuestra parte de comentar al doctor si nos corresponde a mí las brigadas de fumigación, a nosotros, a la dependencia pero también en casa nosotros pongamos de nuestra parte. Eso es fundamental. El descachar, el todas las situaciones. ¿No te han picado moscos esa temporada? Fíjate que donde fueron a picarme fue en Yecora, cuando fui a Yecora. ¿No te acuerdas que venía toda ronchada? ¿Qué bueno te dijiste? Bueno hasta ahorita que yo sé que no había casos. A mí sí me ha tocado matarme moscos. Y nosotros más que estamos acá cerca de las tierras. Y le sale sangrita y todo el rollo. Pero pues hasta el momento. Esos moscos que no pueden volar de lo pesado. De lo longos, o sea lo llenos que van. De lo llenos.